¿Qué es el plan de becas estudiantiles? Y bueno, que atentan directamente contra el bolsillo de las familias trabajadoras de nuestra ciudad. No pretendemos que este plan de becas sea una solución definitiva a este problema, pero sí, seguramente será de gran ayuda para todas las familias que envían a ustedes, los jóvenes de nuestra ciudad, estudiar a Rosario, a Cañada, a Armstrong. Este programa está destinado entonces para estudiantes de carreras universitarias, de profesorados y de carreras terciarias. Para acceder a este plan es muy sencillo, simplemente basta con que se inscriban con el formulario que ya les entregamos, y luego de eso se va a realizar un análisis de la situación socioeconómica de cada una de las familias y de los jóvenes que se postulan para este plan de becas, y se va a hacer una preselección de alumnos que van a ser luego entrevistados de manera personal, y esto va a depender, se va a asignar un monto fijo por cinco meses, incluido el mes de diciembre, intransferible, y que va a estar condicionado con la distancia en la que se encuentren de las parejas a la ciudad en la que estudien, a Cañada, a Armstrong o a Rosario. Entre los requisitos mínimos que hay para acceder a este plan, solo se exige ser alumno regular, tener aprobado un 50% de las materias del cuatrimestre anterior, o del año anterior, si son materias anuales, y cursar de manera presencial la carrera. Bueno, básicamente es eso. Por último, quiero hacer hincapié en que cuando se logran entender las necesidades de nuestra ciudad, aunque a veces parezca lerdo el proceso, las soluciones llegan, y las soluciones llegan no porque seamos iluminados, sino porque fuimos capaces de acercarnos a ustedes, de charlar, de conocer las problemáticas, y de buscar junto a los jóvenes soluciones para estos problemas. Quiero agradecerle entonces, en nombre de la Juventud Socialista, a todos ustedes que hayan venido hoy hasta acá, que se hayan interesado, que nos conozcan, y bueno, los invito a seguir trabajando juntos, encontrarán en nosotros aquí un espacio para ser escuchados, pero sobre todo para pensar juntos en soluciones jóvenes a las problemáticas que nos inquietan a todos los parejenses. Los invito a ser parte, a participar, a involucrarse, para hacer desde nuestro lugar una ciudad joven, más equitativa, y con igualdad de oportunidades para todos y todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!